Oigan, yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que soy una persona súper antojadiza y no saben el antojo que últimamente he tenido de una dona. Así que abrí mi app de Uber Eats y justo antes de irme de viaje, aproveché y pedí mi dona favorita de El Globo, Dona Salones, que de verdad vean esta delicia. O sea, vean los trozos de chocolate que tiene encima, o sea, es que las amo, por eso no pude pedir solo una, sino que pedí varias. Qué delicia, de verdad, a mí me encanta El Globo. Y ustedes también cuéntenme cuál es su favorito.